¡A ver, todos juntos, chiquillos! ¿Qué es lo que queremos? ¡Queremos jugar! ¡Queremos jugar! ¡Queremos jugar! ¡Queremos jugar! ¡Ah! Ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé lo que quieren ustedes. Quieren jugar. ¿Y qué mejor para jugar que un...? ¡Concurso! ¡Un concurso muy bonito! Vamos a buscar unos amiguitos que van a participar en el concurso. Este es un concurso muy simpático que se llama Barriendo Limones. ¿Saben de qué se trata? ¡Hay que barrer limones! Va a haber una pareja de niñitos... Va a haber una pareja de niñitos que va a representar a este colegio. ¿Cómo te llamas? Claudia. ¿De qué colegio eres? Del Julio Verne. ¡Del Julio Verne! ¡Claudia! ¿Y tú? Marcela. Marcela. Vengo del Julio Verne. De Julio Verne. Vamos a preguntarle a nosotros, amiguitos. ¿Cómo te llamas? Patricio Gutiérrez. Patricio Gutiérrez, también del Julio Verne. ¿Y tú? Pablo Miranda. Pablo Miranda. ¿Tienes bien claro lo que hay que hacer? Tienes que barrer un limón solo con la escoba. Si se te arranca, solo con la escoba. Lo llevas hacia allá y tu compañera, un solo limón. De a uno. Lo barres y lo llevas hasta allá. Y tu amiguita te va a estar esperando con ese baldecito y lo empujas. Igual como cuando barres así en tu casa el polvito con la paz. ¿Ya? ¿Listo? Nosotros tenemos que dar la partida al concurso. Atención. A la una. A la dos. Y a las tres. ¿Listo? Partieron. Partieron. Más rápido, más rápido, más rápido. Van ganando. Van ganando los limones azules. Van ganando los limones azules. A buscar el segundo. A buscar el segundo. Todavía no metes el limón a manillo. Todavía no. Ahí. Ahí. Ayúdala a tu compañero. Eso. A buscar el segundo. Segundo limón. Ay, va ganando los dos. Abuso dos a uno. Adentro. Pero todavía no. Adentro. 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 Uy, qué difícil. Salió el concurso. Adentro. Adentro. ¡Bien! A buscar el otro. A buscar el otro. Patricio, 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 patricio. Despacito. Tiene que ser despacito. Despacito. Si lo empujas fuerte no entra. Muy bien. A buscar el otro. Muy bien. El amiguito de este lado lleva tres limones azules y apunta de meter el limón cuarto. Uy, qué difícil. Qué difícil. Qué difícil. Y el otro. La barra. Atención. Patricio, 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 patricio. Uy, qué difícil. Salió. Este amiguito ha metido tres limones en su baldecito y este otro tiene cuatro. Despacito para que puedas. Muy bien. A buscar el otro. Sí, salió. Muy bien. El siguiente. El siguiente. Un limoncito adentro. ¡Bien! Otro más. Otro más. Eso. Este amiguito tiene pero toda una práctica. Toda una práctica. A ver. A ver. Otro más. ¡Muy bien! Otro. Otro. Van quedando dos. Van quedando dos. Adentro. Uy, ya van quedando dos. Tengo yo uno. Uy, qué nervios. Le queda uno. Coloca, Lucas. Ale. Uy, apúrate que te van a alcanzar. Apagúrate. El último. El último. El último. El último. El último. El último. Uy, me falta uno. El último. El último. El último. El último. ¡Tenemos ganadores! Tenemos ganadores. Tenemos ganadores, señoras y señores. A ver, amiguita, ¿tu nombre? Claudia. Claudia. ¿Ganó Claudia? Claudia y Patricio fueron los ganadores. Ahora, momento, momento, momento. Nuestro pequeño programa tiene su propio modelo. Caluga, desfila, por favor. Música de modelo, por favor. Tienes que modelar, Caluga. Caminar así como las modelos. Así. Cuidado con los tacualtos. Eso. Estos amiguitos se van a llevar muchos premios. ¡Uy, qué lindo el osito! Un osito y ropa también. Para los niños que también participaron, no ganaron, pero se llevan sus premios. ¡Ay, hay más premios! ¿Más todavía? Para los cuatro hay más premios. ¡Un aplauso para ellos! ¿Estás contento con tu amiguitos? Sí. ¿Y tú te ganaste un bus? Sí. ¿Y viene otro premio? Dos. Pelotitas para jugar. Una. ¿Viva la niña? Otra para él. Un aplauso grande para estos competidores. ¡Aplausos! Tenden nuestra canción porque los niños son lo más lindo que hay. ¡Vivan los niños! Hay que saber quién nos entregó los premios. ¿Sí? Los premios para esta oportunidad para los niños son los siguientes. ¡Ya! Rochette, el castillo del juguete que abre sus puertas todo el año de lunes a viernes en José Domingo Cañas 1395. Un buzo equipo de la Feria del Deporte de Recoleta 730 y un gym challenge de jeans que regala un auto cero kilómetros. Nos vamos a quedar todos aquí juntitos los que ganaron y todos los que participaron para cantar que es lo que es nuestra canción. ¡Vivan los niños! ¡Viva, viva, viva los niños! ¡Porque su mundo es mejor con fuerza! ¡Viva, viva, viva los niños! ¡Viva, viva el amor!